El ataque de un perro de la raza Pitbull, ocurrido lunes por la noche en la colonia Ampliación Pri, dejó como consecuencia lesiones de consideración en tres personas, una adulta y dos menores de edad, que requirieron hospitalización. Las víctimas son la señora Gloria Leticia Muñoz Quiñones, de 45 años de edad, y sus nietas Meredith Hatziri Muñoz Jaques, de 12, y América Alejandra Acevedo Muñoz, de 13, quienes tienen su domicilio en la calle Bugambilias, del referido asentamiento. De acuerdo a la información obtenida, el incidente ocurrió cuando las tres mujeres se encontraban en el interior de su casa, y aparentemente el canino encontró la manera de ingresar desde el domicilio de su vecino, que es su propietario. Este se lanzó contra una de las víctimas y las otras dos, al tratar de protegerla, también resultaron afectadas por sus mordeduras. Y no fue sino hasta que vecinos intervinieron que lograron inhibir la conducta del animal, que de nuevo logró entrar a la casa de sus propietarios, que en ese momento no se encontraban ahí. La adulta fue trasladada al Hospital General 450, mientras que las menores de edad fueron llevadas al Hospital Materno Infantil. Aunque sus vidas no están en peligro, entre las lesiones sufridas podría haber fracturas, mismas que ya están siendo tratadas por especialistas. El caso quedó en manos del agente del Ministerio Público, que establecerá la responsabilidad en la que pudo incurrir el dueño, que de momento no ha sido puesto a disposición de la autoridad competente, toda vez que no se le localizó. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.